Secretos de belleza para toda la vida y que la mantienen así de bella. Los que he aprendido de mami a través de los años y unos cuantos más, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar hoy? Bueno, ok. Yo no soy experta en belleza ni maquillista ni no aprendí. Pero parecería. Esto lo he aprendido a la fuerza. Y algunos que yo sé que también has aprendido de mí. Oh, sí, eso es verdad. ¿Cuántas de ustedes aprendieron secretos de mamá también? Estoy segura que varias de ustedes, yo creo que casi todas, hemos aprendido secretos de mami. Pero si quieres aprender de profesionales de la belleza, tengo que hablarte de la Escuela de Belleza de la División Técnica IBC de Nuke University. Tiene programas de carreras cortas en cosmetología, estilismo avanzado, barbería y estilismo, estética, técnico de uñas, barbería y master barber. Entra a técnicos.nuke.edu y solicita información para una carrera relacionada a la belleza. Así te subes lo lindo tú y aprendes a subirle lo lindo a los demás también. Y aunque yo creo que las pecas son bellas, las manchas en la piel quizás no tanto. Entonces, mami tiene un truquito que le ha funcionado divinamente toda la vida y que cuando yo me quiero tapar una mancha, lo uso también. Cuéntanos, mami. Pues nada, este producto del Marblend es una maravilla, porque te lo puedes poner al llegar al punto que tú quieras. Si quieres tapar por completo, como si lo que quieres es suavizar. Ok. Hoy, por ejemplo, no lo tape mucho, lo suavicé. Pero en otras ocasiones... Sí, porque las pequitas son lindas. Bueno, eso me dicen mis amigas, lo que pasa es que todavía no estoy convencida. Pero bueno, estoy un poquito mejor. Para por la noche, para la playa, porque el maquillaje protege el cutis. Además que esto tiene un filtro solar número 25. Y déjenme decirles que estos productos que vamos a mencionar son anuncios no pagados. Sí. Aquí no le estamos dando promoción a nadie, simplemente estamos mostrando las cosas que han funcionado para ti y para mí también. Correcto, por lo menos para mí han funcionado. Y hay cosas sumamente económicas, como las hay un poquito más caras, del Marblend no es barato. Pero tengo que mencionar que si hay algo que sí he aprendido de mami a través de los años, es que con poco dinero tú puedes conseguir unos resultados increíbles. Es cuestión de experimentar, de buscar. Y la gran mayoría, tal vez con excepción de este y uno que otro más, la gran mayoría se consiguen en la farmacia. Correcto. Bueno, vamos a continuar con lo próximo que es lo que usas para sellarlo. El polvo, el polvo suelto. Pero ella usa dos, mezcla productos. Otro truquito que aprendí de ella es ese precisamente, que cuando un producto no te funciona tan perfectamente como quisieras, pero te gusta y encuentras otro que pasa lo mismo con él, cuando los combinamos. O sea, puede que logres la combinación perfecta. La combinación perfecta, exacto. Cuéntame sobre esto. Bueno, yo normalmente tengo una cucharita plástica y con eso es que mezclo los dos. El Dermablend con el de Maybelline o cualquiera que sea en Translucent. Translucido debe ser sin color. Sin color. Pero el Dermablend sí tiene color. Sí, el Dermablend tiene color. No, yo no tiene muchos colores, pero este es el Cool Beige, que es muy bonito. Lo que pasa es que es un poquito fuerte, sobre todo en color y en la consistencia. En la consistencia, correcto. A mí me gusta que sea más suave. Y encontré un día que mezclando los dos, pues conseguía, cucharadita y cucharadita, el efecto que yo quería. Esta es la base que estás usando para el área de los ojos. ¿Qué usas? Esta otra. Es muy, muy buena. Tiene también el ácido este... ¿Hilaurónico? Ese mismo. Y lo bueno de esto es que corre súper bien. O sea, que lo bueno es que... Y es una gotita. Una gotita de nada. Que no solamente te ayuda a cubrir las ojeras. Esto. Tú no tienes muchas ojeras, mami. Bueno, pero de todos modos también te da claridad y suavidad. Y como tiene el ácido hilourónico este, es tremendo. Sí, porque ayuda con las arruguitas. Exacto. Para corregir estas cejas y que se vean más o menos iguales, esta tiende a subirme. No, mentira. Es esta la que... ¿Cuál de las dos? Es esta la que sube. ¿Esta la que sube más? ¿No la ves? Sí, esa es la que sube más. Esta es la que sube más. Y esta no sube. Así que esta la tengo que darle algo de acento arriba, aquí. Y entonces esta, pintármela por debajo para nivelarla. ¿Y qué usas para delineártelas? Pues mira, empiezo por cepillármelas. Y entonces este lápiz trae, que es de L.A. Colors, es retractable, sube y baja. Está diagonal. Tiene una punta diagonal. Exacto. Que también eso facilita el pintarte. Exacto. Y entonces pues con eso puedes ir haciendo una línea. Está de moda tener como pelitos, ¿verdad? Bueno, sí, que las cejas se vean naturales. Que se vean naturales. Es lo más importante, ¿verdad? Exacto. Que hay veces que en el afán de que se vean ancha las cejas, se las pintan demasiado gruesas y no se ve naturales. Así que hay que dejar como espacio entre los vellos, que se vean como si fuesen naturales. Así que ella lo que hace es que se los dibuja pelito a pelito. Esta que es bien finitita, pues uno como que de esa forma te da una claridad y una oscuridad. Que aparenta ser como si fuera una ceja natural y que fuera bello. Con el pincel lo que estás haciendo es corrigiendo cuando no te queda bien derecha la línea. Exacto, exacto. Yo uso ese truco todo el tiempo. También lo uso para el delineado de los ojos. Y para quitar el exceso también. Porque a veces se te va la mano, ¿ok? O te pones demasiado, pues entonces quieres suavizarlo. Después que termino, ¿verdad? De corregir cualquier error que haya y de llevar pues esta ceja un poquito más alta y esto un poquito más baja. Pues entonces para asegurarme que todos esos pelitos se quedan en su sitio. Eso lo conozco. Pues utilizo este producto que es buenísimo. El Brow Drama de Maybelline. Eso es para peinar y fijar en su lugar. Exacto. Y vienen distintos colores dependiendo del color de la ceja que tú tengas. Y si hay algo que aprendí de mami fue el destacar los ojos pero de una forma natural. Y por eso nunca me van a ver usando muchos colores en los ojos. Azules, ni verdes, ni tonalidades así. Sino más bien colores como estos. Exacto. Son colores neutrales básicos para corregir. Son todos correctores más que nada. Y también pues después, si me quiero hacer una raya como el pulso no es el mejor. O sea, para delinear. Y tú siempre te haces la raya más bien o la línea en la parte de arriba y un poquito. Y un poquito en la comisura de abajo de las pestañas. Pero lo haces con sombra. Que es lo que yo siempre digo que luce mucho más natural que cuando usas un delineador en lápiz o marcador. Correcto. Y es mucho más fácil de arreglar si cometes un error. Y el pulso, no hay que tener el mismo pulso. Exacto. Esto es infalible. O sea, te puedes hacer las rayitas. Pero tú usas eso. Sí. ¿Eso mismo? Sí. ¿La esponjita? Claro. Sí. Míralo. Yo no puedo usar. Yo uso esto. Yo uso el pincel. Sí. Se me hace más fácil. Sí. Pues mira, esa no se me había ocurrido. Sí. Pero yo utilizo este. Ok. Bueno, vamos a hablar de los labios ahora, mami. Tú también siempre estás caracterizado por tener esa sonrisa amplia. Y obviamente, marcando la sonrisa, unos labios bien delineados. Eso es así. No. Y también, esto no lo he usado toda la vida, pero en los últimos años he tenido que usarlo. Porque uno, a través de los años, pues, como... Como que va perdiendo esa línea tan definida que uno tiene cuando tiene la juventud que tienes tú y otras muchachas. Así que encontré este delineador de labios que es buenísimo porque tiene gel. Es en gel. Es en gel. O sea, son muy buenos. Es un lapicito, pero es en gel. Y ese es bien económico. Ese es de Wet n Wild. Yo creo, vienen de otras marcas también. Para ti, sí. Pero es muy bueno, es verdad, porque corre bien fácilmente. A veces los lápices son muy duros. Se ponen duros. Sí, y te las ceran. O sea, y pintan por aquí bien y pintan por acá poco. O sea, esto es más uniforme. Yo he encontrado y vienen varios colores, muchos colores. Y para que ustedes vean que puede ser de lo más económico que hay en la farmacia, puede funcionar para ti. Cuéntame sobre este labial. Pues nada. Ese es de la línea Jordana. Pero el color me encanta. Es un color coral que incluso utilizo para las mejillas. O sea, que lo usas de blush también. Eso es otro truquito que yo he aplicado y me encanta porque se ve más natural el blush. Exacto. Y dura más. Uno lo difumina. O sea, es una rayita aquí, otra rayita acá. Y como que tienes controlado la cantidad que te pones. Entonces lo difuminas y luego entonces lo puedes usar en los labios. Un dos en uno. Y también lo combinas. Al igual que hiciste con los polvos, combinas los labiales. Yo creo que esto es algo que hacemos muchas, ¿verdad? Yo soy una que casi siempre combino los labiales. Sí. La ventaja que tienen este tipo de lipstick es que te da brillito. Y si quieres... Sí, que mejora a veces la textura incluso del labial. Si el labial es muy seco, te pones un gloss encima. Y pues cambia. Cambia la textura, pero también cambia el color porque ese tiene un brillito y es como medio bronce. Medio bronce. A mí me gusta mucho la combinación. Y tus ojos, mami, tú tienes unos ojos preciosos. Gracias. Y te los destacas muy bien cuando te maquillas. Cuéntame sobre el rímel que estás usando. Bueno, pues el rímel para las pestañas de abajo yo utilizo el que es a prueba de agua. Eso lo han visto que yo lo he mencionado en mis videos porque también lo aprendí de mami. Y después que me lo pongo, hago así, por debajo. Para sacarse los bonitos. Exacto. Y el exceso también porque de esa forma no te cae abajo en el ojo. Sí. Y la ventaja de usar uno a prueba de agua es que no se te va a manchar. Es correcto. Con la lágrima, con lo que sea. Pero entonces para las pestañas de arriba utilizo el que sí se saca con agua fácilmente. ¿Por qué? Porque así no te maltratas la pestaña cuando te lo vayas a sacar. Sí, es verdad. Y te queda también más sueltecito. Sí, y no se acumula tanta cantidad. Como en las pestañas de abajo se usa tan poquito. Exacto. Es diferente. Es diferente que las pestañas de arriba. Y lo otro es que es muy importante que te fijes en la brochita. O sea, que tenga una buena separación, sobre todo para las de arriba, para que te queden, que parezcan casi, casi pestañas postizas, pues tienen que estar separaditas. Para que se vean abiertas y que se vea así como este look natural, bien natural. Y si quieres, para una realmente... Esto lo aprendió de mí. Sí, eso es verdad. Pero para que te queden los ojos espectaculares. Yo no siempre uso este, pero de vez en cuando sí. Este tiene para volumen y tiene también para rizarlas y... Para alargarlas. Alargarlas. El de Huda Beauty es bien, bien oscura. Yo nunca había visto una máscara tan oscura y por eso fue que me gustó tanto cuando salió. Y si ven la brochita es curva. O sea, es bien fácil para utilizarla. A mí me encantó. Pero esta es más carita. Sí, bastante. Más carita. Así que por eso es para ocasiones especiales. Esta la uso más de diario. Esta es para diario. Claro, porque esta es de NYX. Y mucho más económica. Mucho más económica, pero tiene una brocha espectacular. Bueno, vamos a seguir con la piel. Porque mami, si por algo se ha destacado toda la vida, es por tener una piel espectacular. Bueno. Ella se cuida mucho desde bien jovencita. Sí, sí. De toda la vida. Sí. Y eso es algo también que he aprendido. Yo también me he cuidado bastante. Es curva. Quizás no tanto del sol como debí haber hecho en mis años de más juventud. Pero definitivamente el tener una rutina de cuidado de la piel siempre ha sido bien importante. Sí, es importante. Y el uso del retinol, que después de cierta edad es una buena idea porque ayuda a minimizar arruguitas y qué más. Bueno, pues también utilizo el de la marca ROCK, el corrector antiarrugas. Y eso mayormente lo uso en la órbita del ojo, sobre todo abajo, en las comisuras de aquí, en la frente, que a uno se le ponen las arruguitas aquí arriba, y también aquí en el cuello, en esta parte de aquí. Lo que uso para cada parte es un poco más de un granito de arroz. O sea, no es la cantidad, es la constancia. Es usarlo todos los días. Y tengo que mencionar que yo también uso retinol, pero hay ciertos productos que me irritan demasiado la piel y en el caso mío, a diferencia de Mami, Mami y yo tenemos pieles bastante diferentes y mi piel es súper sensible. Así que yo utilizo otra marca. Estoy usando también la de Olay, que me funciona muy bien porque no me irrita tanto la piel. Y por eso es importante que aunque uso muchos productos y muchas cosas que Mami ha usado a través de los años, tienes que buscar el producto que funcione de acuerdo a tu tipo de piel y por supuesto de acuerdo a tu colorido, porque fíjense que Mami y yo somos completamente opuestas en términos del color de cabello, por ejemplo. Así que tal vez el labial que le queda bello a ella, pues no me queda igual a mí. Exacto. Eso es verdad. Aunque yo me ponía los maquillajes de ella cuando era chiquita y adolescente. Se metía en mi gaveta. Y este otro es para aclarar manchas y emparejar la piel. Este en realidad yo lo uso para las mejillas, porque es donde tengo la concentración de las pecas. Y máximamente ahí es donde único lo uso. Ok, bueno. Entonces el humectante de diario, bien importante. También tiene retinol y tiene filtros horarios. Exacto, exacto. Y este muy bueno, poquito, el secreto no está en la cantidad. Es en ponerte mucho, no es, es en ponerte poquito. Si hay veces que la gente empieza a usar el retinol y lo dejan de usar porque notan que se irrita demasiado, que se pela la piel. Exacto. Pero eso es parte del proceso y eso eventualmente se va. Yo sinceramente nunca he tenido problemas, nunca se me ha brotado la piel, no he tenido problemas. Quizás sea porque realmente uso poquito y así me dura más. Mira, tuve la suerte que hace muchos años encontré esta vitamina E en aceite. Y se me ocurrió que como es buena para la piel, un día vine... Sí, porque siempre recomiendan la vitamina E para las heridas, para las cicatrices, ese tipo de cosas. Pues un buen día yo dije, ay, pues yo voy a tratar, que tenía manchado la parte de abajo del ojo después de despertarme. Lo traté. Y entonces lo que hice fue, desde entonces lo vengo haciendo, por este huequito lo que hago es que un poquitito, nada más. Un poquitito. O sea que aplicas el aceite. Exacto. Debajo del ojo y en qué momento te pones eso. Con un Q-tip, cosa de no contaminarlo. Pues nada, entonces te lo pones debajo de las pestañas, por encima también si te has puesto sombra y de esa forma... Ayudar a remover el maquillaje y al mismo tiempo estás nutriendo tu piel. Exacto. Ah, ok. ¿Y por qué no se han inventado un desmaquillante de ojo así? Pues no sé. Yo después, desde luego el exceso que tenga, pues lo quito dando palmaditas nada más con un papel dinodoro. Ok, no tiene que ser Kleenex. Es más o menos lo mismo. No, lo que pasa es que yo el papel dinodoro lo pongo dentro de donde se ponen los Kleenex y lo voy jalando. Porque me da pena, hay veces que para una bobería uno usa un papel de Kleenex completo y de esa forma es cuadradito. Y debo de aclarar que es del papel dinodoro suavecito. Sí, porque esto después tú vienes y haces así por debajo y absorbe muy bien todo ese aceite. Sí, porque hay algunos papeles dinodoro que son como lija. Y hablando de desmaquillarnos, cuéntame sobre esta combinación que tú tienes aquí. También uso el desmaquillante de Dermablend porque como el maquillaje es bastante denso, o sea, es fuertecito. Y no sale, o sea, no se transfiere. No, no, yo voy a la playa y mis amigas se ríen porque yo me mojo y no se me quita el maquillaje. Y es porque es bien resistente. Así que tengo que utilizar el que ellos recomiendan. Pero además tienes estas bollitas. Para no usar demasiado, yo lo que hago es que simplemente cojo una toallita, la mojo un poquito. ¿La mojas con...? Con agua, con agua. Ellas vienen mojaditas. Preferiblemente sean las mismas que uno utiliza para desmaquillarse. Y entonces le echo un poquito en el centro, lo voy, lo froto y entonces me lo paso por toda la cara. Y tú te sorprenderías de la cantidad de maquillaje que sale. Sí, que sale todo el residuo de maquillaje. Y bien fácil sin tener que, ¿verdad? Es apretarte la piel. A mí, desde que lo descubrí, yo dije, caramba, lo voy a hacer de esta forma. Después botas esto y ya. Después de todo eso, como quedó un poquito grasoso, pegajoso. Yo realmente no me he acostumbrado todavía a utilizar estas lociones que siempre son las que recomiendan. Así que yo lo que uso es agua y jabón y me queda divinamente bien. ¿Y no te está aumentante por la noche? ¿Para dormir? No. ¿No? Debiera, pero realmente no me pongo porque te lo pongo por la mañana. A mí me quedaría la cara como un cartón. No. Pero mami tiene esa bendición y tiene esa suerte. Yo me lo pongo por la mañana. Por la mañana, sí. Ok, bueno, pero es bueno dejar que la piel respire también. ¿Es posible? Sí, sí. Y el bronzer, que yo creo que es algo que casi toda mujer tiene entre sus maquillajes. Sí. Pero tú lo usas de una forma particular. Particular, sí. Lo que pasa es que aparentemente la barbilla me tapa a veces en el sol esta parte de aquí. No sé por qué. ¿Te queda blanco el cuello? Se me queda aquí un triángulo blanco. Y entonces pues no me gusta cómo se ve ese triángulo blanco. Así que conseguí este bronzer de Bobbi Brown que va perfecto con el tono de mi piel. Y es cuestión de hacer... Y así te emparejas el cuello con el escote y con el rostro. Es justamente nada más que aquí. Y eso dicen que esas tonalidades así más oscuritas también. Sí. Ella no tiene, pero si tiene un poquito de patada, también ayuda a disimularla. Sí, eso es verdad. Y gracias, mami, por tantos buenos consejos de belleza y sobre todo por los consejos de la vida, que son los más importantes. Y el más importante, más importante de todos, que siempre me ha dicho y que lo voy a compartir contigo también, es que olvídate del maquillaje. Lo más importante es tu sonrisa. Ese es el mejor maquillaje. Muchas gracias por haber compartido este ratito aquí con nosotras y te espero en la próxima.